Tres familias del barrio del Ravaloche, en Orihuela, podrían ser desahuciadas en las próximas fechas. Estas familias que sufrieron un presunto abuso inmobiliario podrían sufrir este desahucio promovido por el banco BBVA el día 12 de mayo. Una pareja jubilada, una embarazada y una familia vulnerable se encuentran en riesgo de perder su vivienda. Desde el grupo municipal de Cambiemos Orihuela han denunciado esta situación y han solicitado al ayuntamiento y a la consellería que intervengan para adquirir las viviendas y facilitar alquileres sociales para evitar que estas tres familias se tengan que ver en la calle próximamente. Los desahucios fueron paralizados hasta en dos ocasiones, en octubre de 2020 y enero de 2021, gracias a la presión de las familias y de activistas por la vivienda que han colaborado con ellas y al marco de las medidas de protección social promovidos durante el estado de alarma. Pero la nueva fecha de desahucio ha sido señalada para el próximo 12 de mayo. Estamos ante casos de familias que en su momento alquilaron con plena legalidad y normalidad unas viviendas durante años, pagaron su alquiler a una empresa denominada interronda. Esta empresa colapsó, pasó a manos del BBVA y el BBVA decidió ejercer violencia inmobiliaria contra estas familias y estarlas de sus casas para que el fondo buitre del BBVA de Ibarian las pudiera vender y especular con ellas. En este caso se trata de familias que han sido presuntamente estafadas. Nunca han dejado de pagar el alquiler en las viviendas en las que viven y quieren seguir pagándolo. Y por ello han negociado con el BBVA sin encontrar soluciones. Si estamos, venga a luchar, al BBVA y al BBVA nada. Es que no quieren hacer caso. Ellos lo que quieren es echarnos de allí. Pues chicos, en vez de echarnos, ponernos un alquiler que no nos llegamos a pagar. Ni quieren vender la vivienda, ni nos quieren poner alquiler. ¿Qué lo quieren tener cerrado? ¿Para qué? Pues en vez de tenerlo cerrado, dáselo a las tres familias que estamos allí viviendo. El BBVA no se quiere hacer cargo de nada. No nos escuchan, no nos hacen caso. Ellos solo quieren que nos vayamos de la casa y ellos deben entender que nosotros hemos sido estafadas por interronda.